¡Qué linda que está la rubia! ¡Me encanta este! ¡Está buenísimo! De los Guns and Rouses. ¡Me encanta! ¡Soy fanática de los Guns and Rouses! ¿Soy fanática de verdad? Bueno, señoras y señores, pase esa versión. Desde el Fernet número 14, ¡La Jenny Guns and Rouses! ¡Señor a smile that it seems to me! ¡Reminds me a child who grew memories! ¡Where everything was as precious as a bright blue sky! ¡Oh, yeah! ¡Creef! ¡Now and day, when I see her face, ¡She takes me away to the special place! ¡And if I stay out too long, ¡I probably get down and cry! ¡Oh, yeah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy chay lo más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Soy chay lo más! ¡Majestuoso!